y vamos a los detalles de lo más importante en este viernes que por cierto se celebra el día del abogado en este contexto jueces y magistrados federales se reunieron en la sede del poder judicial de la federación para pronunciarse sobre la reforma propuesta por el gobierno del presidente lópez obrador el magistrado mauricio barajas indicó que los trabajadores del poder judicial no están contra la normativa sin embargo no se hizo con un análisis adecuado por lo que viola la independencia judicial en tanto la jueza juana fuentes recalcó que las y los trabajadores del poder judicial no son corruptos por lo que solicitó reconsiderar el despido injustificado que se plantea primero es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos no lo somos como tampoco lo son quienes colaboran con nosotros exigimos por ello exigimos por ello que en los casos en que se tengan pruebas de corrupción se formule la denuncia correspondiente con arreglo a derecho miles de fuego y y y y y y y